Yo escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Un hombre es solo una mujer, así tomado ya uno en uno Son como polvo, no son nada, no son nada Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso Nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca dirás No puedo más y aquí me quedo, aquí me quedo La vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí Pensando en ti, pensando en ti, pensando en ti Pensando en ti, como ahora pienso ¡Gracias! Gracias.